¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. En unos minutos va a arrancar el partido entre Venezuela y el equipo de Panamá. Estamos aquí directamente desde las canchas de los cifras, de los renegados. Venganse, venganse. Tengo un buen partido hoy. Tengo un buen partido hoy. Vamos al equipo de Panamá. El equipo de Venezuela. Empieza el partido señores. Ya tiene el equipo venezolano. Tocaron el número 20. Ya tiene. Tiene la presión del equipo venezolano. Presiona el equipo de Panamá con el uniforme gris. Con Chua Rojo. El equipo de Venezuela con su tradicional blanco. Lo tiene el equipo venezolano. Tengo para el número 19. Hacen una de fantasía. Quitaba uno. Aguanta la carga. Aguanta la carga. Saquen el pelotazo. Ya es largo. Se hacían bola. Aguanta la carga. No tiene el número 10. Tiene el papagalio. No le da. Esa que impacta señores. Aguanta la carga. Estaban con muchos jóvenes. Este equipo panameño señores. Sabe la tracha del equipo venezolano. Tocaron la primera. Dividen ahí en medio. Ya tiene el equipo venezolano. Tocaron la primera. Abren todas. Van para el capitán. Abren toda la banda. Veamos como presiona el equipo panameño. No les deja salir. Recupera Panamá. Dale para delante. Chiquita uno. A ver si hay una falta. Aguanta la carga. Se me ha pegado. Se me ha pegado. Hay una falta ahí. ¡Ey! 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 ¡Miguelito! 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 Puede ser una de peligro señores. ¡Miguelito! 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 Vemos ahí como se percibida el número 21. Se va a impactar directo. ¡Eas goza! ¡Miguelito! 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 ¡Ele pegas bien! Az bemien seventy diez. Se me da mis ahogeras... Esta es la recuperación rápida del equipo blanco. it´s ¡Miguelito! es una falta ya la marca la otra hay una falta ahí el partido del equipo de Ango se viene el fútbol señores tiene un impacto largo por el centro ya pasa ya tiene sin problema de la izquierda ya lo baja se viene la zona abierta por el número 3 ahora tiene sin la presión presiona muy arriba lo alcanza a rescatar quieren tocar de primera no lo dejen la salida viene el número 9 se viene el centro cortante de la defensa con todo ahora tiene el número 10 se viene el control de los panameños ahí aguanta el número 10 no lo ha visto ya lo vio se va a la 9 este culpulento ya se va a pasada toquen atrás que no es 25 mete buen centro la corta antes de la defensa se viene la vida con todo ahí antes son fuera de lugar saluda ya a todos los que nos siguen saluda ya a todos los que nos siguen aquí está el equipo blanco aquí está ganado uno policía fue a ver el lugar a ver cuesta viene el arquero ahí va a estar el equipo Panamá va a la contra ahí va a la en medio está primero funcionaba muy arriba el equipo panameño señores Venezuela campeón más en esta vida se viene la contra se la quita señores se quitó uno por impactar de ahí hace el segundo recorte ya se tardó señores le queda rebote se tardó señores tenía la prueba de primera la tiene este jovencito bastante vidrioso el número 15 se quita dos ha sido una de más señores pero bastante de sangre joven de muy buen tamiento se quita uno porque si no falta ya va mal que hacía el árbitro puede ir directo ahora vamos al cuerpo técnico dando indicaciones ahí puede ir directamente para el fútbol pero parece que va a ir el número 10 viene el equipo panameño señores con el impacto señores se viene por encima quedó a dos tiempos la tiene ganas a vida señores se viene el contragolpe del venezolano aguanta ahí la defensa aguanta la carga se viene disputando se juega fuerte no sale ya la saca ya regula bastante intensa este premio del tiempo señores viene tocando venezuela se quita uno con taco señores de lujo ya la defensa ya allá atrás bien plantada viene el saque lateral señores de lujo se viene La tiene el Capitán Julio, la tiene el número 15, está vidrioso, la tiene para 10, se quita uno, ya se va el segundo, le queda la carga, aparece una falta, ahora está ya la marca Se está jugando fuerte, muy peleado el partido señores Muy intenso Ahora vamos a la comunidad panameña aquí, aquí no está presente Viene el conjunto panameño señores, se viene el centro para temprano, no llega nadie Aquí no va nadie de nuevo, lo van a sacar ya, antes el número 21 recuperado el balón, viene el impacto hacia afuera, se viene el saque de puerta Seguimos cero por cero señores Se viene el equipo venezolano Se viene la falta, se juega fuerte Se viene la falta, se juega fuerte Ya viene, se va a sacar el puerto ¡Carlo! 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 ¿Se juega fuerte Vamos a sacar la bola Vamos a tocar la bola Vamos a sacar la bola Vamos a tocar la bola eso viene el capitán panameño Despeje bastante largo, pasan Llega el número 9, se la quita fácil Queda dos tiempos, se la queda Ahí viene la defensa panameña Se tiene el otro golpe Retienen para atrás Retrazan para atrás Retiene el 3.32 Buen pase filtrado para 15, está vividoso Lo que en la primera pasaba se quita uno aviones a dos señores es amarilla ya se va a hacer el defensa puede ser de peligro dásela guala dásela guala puede venir directo señores a la puerta ya lo tiene viene un impacto directo la trompa y cabezaga como puede la defensa a ver que puede ir a Panamá jugando con todo en el inicio de este primer tiempo debutando unos colangudarios previo al Atlanta World Cup la saca como puede parecía que se metía el portero se se unió señores viene un rebote va siendo fuera del lugar el portero va a dar un rebote señores parece que no va a ganar 0-0 la tiene el equipo venezolano tocando de fuera a ver para el 21 ya lo hace parao, parao, parao parao ya, parao ya pegao bien, tocando de primera de la pinotinta parte, parte, parte ya viene metido de nuevo tocando de primera cabría despacio ahí muy largo el balón ahí la tiene viene con la catapulta señores no salió ni siquiera en que besó señores ni siquiera salió parece algo bastante chistoso tiene el equipo panameño señores se viene de nuevo la catapulta se viene con todo viene la defensa la pierde en la salida tiene 7 por impactar de ahí antes defensa bien buena la huida enérgica por el balón señores ahí la pierde ya de nuevo aquí el panameño se refiere con todo abren toda tiene el número 70 ha caído la profesión ya del número 15 de este juvenil pueden pegar de ahí impacto que godeazo señores 1 por 0 hay imposible señores eso es lo que se quiere aprenden a tirar afuera 1-0 señores como Valde de Aguaforía cuando dominaba mejor el partido del equipo panameño se duermen señores están dormidos parece que no se siente bien este gol el partido del equipo panameño se viene ese basal que le manda se viene el primer cambio se viene el primer cambio entra el número 3 a la larga ahí la tiene lo recupera este juvenil bastante aviduoso señores da rápido se viene a la contra saque la puerta toca la primera no tiene nadie en medio campo el equipo venezolano esto genera fácil la recupera panamá ahí la lleva muy desaportado este equipo blanco la tiene venezolana ahí la lleva la revienta con todo el capitán panameño señores yo trae media pero ustedes llegaron tarde tuve que repartirlas no puedo aguantar traela 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 desmarquense estos están ahí mismo no aguanta de nuevo eso eso cuerpo lo saca lateral señores dale vuelo a la nuestra vuelo a la nuestra vuelo a la nuestra pasa buen centro señores se puede venir de peligro antes del arquero se viene el equipo venezolano de acá hay la presión presiona muy avida panamá se quita primero se quita primero abren toda toda allá para el capitán se quitan a uno a ver que se lesiona la recupera ahí me tiene el número 13 se lesiona ingresado señores se lesionó uno efectiva de la vida señores cambia vale advencionada vaya cambia vaya están ¿se leen? se lesionó uno o no 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 ¡Gracias! 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 Hay un saludo a toda la gente que nos sigue Hay un tiempo con un cambio esta al primero cambian todo el juego se viene tocando el balón venezuela en el medio campo de cada presión desahoga en el lateral mantiene, manda al centro atrás en la finta, allá lo presiona toca para el medio, la recupera viene en el central se viene a ver contragolpes necesitaba uno, buen centro señores se va a tener tres hace una magia al centro se viene el venezuela que va a tirar viene el venezuela que levanta no tiene se falla con todo, saca el lateral señores no tiene venezuela ahí en navanda se pasa, ahora tiene el número 9 lo presiona la pierde ahí en el centro, tiraba un colazo señores no vio el árbitro antes de defensa del capitán lo manda ya hasta que le manda ahí tiene el equipo de nuestro gano señores tocar hacia atrás bueno en el centro, el campeonato la corta antes saque de esquina se viene el centro, cerrado señores la corta antes de entrar no tiene nada, saque de puerta se viene el centro, la recupera venezuela tocando el peñino se viene el centro, la recupera venezuela tocando el peñino la primera la reviviente como puede Panamá se quita la primera con una falta bastante fuerte la recupera ahí bien la defensa con todo se quita, uuuh, que jugada de Lujo señor este muy reviviente el portero reviviente como puede que jugada bastante vistosa por supuesto este es el numero 15 se quita los dos esta es sangre joven traen iguales señores viene la defensa ahí como puede sacándola se viene la contra está muy escondido el equipo panameño la tienen por allá muévele el jugador señores tírate el pie, tírate los pies mueve el tobillo hey, Carlos mueve el tobillo, mueve el tobillo muévelo, muevelo muévelo, no le hagas caso muévelo, no le hagas caso no le hagas caso no le hagas caso se viene el segundo cambio esta el numero 15 cada uno y nueve señores no te vayas mucho allá no te vayas mucho allá él le va a tirar duro se viene buen centro señores pasa hay una falta ¡Marquito! 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 ¡Eh, Marquito! ¿Pueden hacer el despegue, señores? ¿Pueden hacer el despegue, señores? Esto es el despegue, ¿no? No se acomoda. Si viene buen centro, señores, nadie se metía. Nadie están probando la puerta, señores. Están supervisando. Se viene al centro La corta del capitán Recupera a Panamá Acá tiene el número 21, la lleva Manda al centro, rastreado Bien, está llevado a recuperación Buen centro, la corta de la defensa panameña De nuevo, si no falta, ya la marca Os digo bastante parejo señores Por la mínima lo gana Venezuela Está flotando Marta 1, está flotando Ahora, ahí está Se viene la presión Buena recuperación de la defensa Se viene el saque de ese va a estar ahí Por el centro Osaba Se va a estar dentro Por el manejo de la gunal Como decía, a Panamá, Chimán, no va a conseguir el bárbaro Se viene el centro señores Se viene el control de la defensa panameña Bueno, lleva el fútbol, lleva manos altos Uh, pasaba ese centro señores Está llegoso Lo recupera como puede El equipo venezolano Puede volver a meter centro Lo pasa rastreado Se puede venir al contra Se puede venir un contra gol Pero señores, ya tiene el número 7 A velocidad Se quitaba uno Termina por el tiempo señores ¡Gracias! 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 Estamos listos, señores, para llevar violaciones en segundo tiempo Entre el equipo de Venezuela y el equipo de Panamá, que ya los pierden no poseen, señores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso no tiene que ser, ustedes siempre en el app, cuando tienen que ponerse por�� SOPEL, ¡Gracias! 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 Ya la vistosa, nada... ¿Cómo les cae la vamos a un parco de allá, pues? ¿Ten es que hay un parco de allá? ¿Pachos? ¡No, van a 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 van Estamos listos, señores, para llevar el gachón al segundo tiempo. Con un golazo va de frente al equipo que ya se ha dado, señores. Un buen, buen partido, señores. Gracias. No se lo pierdan. ¡Ney! No te olvides de mi pelota, papá. ¡Más de raza! Muy bien, señores, en el segundo tiempo. ¡Todo visto! para allá de la chera del segundo tiempo señores entre todos los conjuntos con las indicaciones estamos bien el segundo tiempo tiene el número 21 el capitán abren todas para el número 10 se quita el primero se quita el segundo se quita el segundo vamos con una mano loco esta bien esta bien 1 a 1 palo palo aprieta adelante tu está adelante se viene la salida hay una falta ahí Se viene El saque con el capitán Está presionando Se viene el 77, se viene la presión de Panamá La presión de Navarra vino tinto Toca en el medio, ahí va a pierde Ya recupera A ver para tres, tocando en primera Hace un recorte al centro En todo Es presionado en el equipo blanco La tiene Venezuela Se viene de primera Aguanta ahí, se quita uno Le mandan el vagón centrado Antes del central No, 25 Tocan de primera Recuerda bien este equipo Panameño Se lo lleva Se quita uno, se quita dos Con bastante fortuna Mandaba al centro Muy Muy, muy, muy despacio Recordemos que el vagón Está un poco trabado Porque llovió Acá tiene el equipo blanco Venezuela aguantando de primera Había una falta Organiza primero Organiza primero Organiza de primera Queda impresionado Corta, 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 corta Mano al centro Saque de puerta Se viene un penal señal Pero nunca hay Se viene un despeje Ya lo hace Pasa No hay nadie ahí en el centro Prociano Miguelito Se quita uno Tocan de primera Se equivoca en el pase El equipo venezolano Tocan de atrás Con la defensa Tiene a tres en corto Ya lo vieron Se viene la presión No viene para el fútbol El fútbol revienta No quiere nada Pasa para el más juvenil Esta las pega a todas Buen centro Antes la defensa Se equivoca Se quedaba rebote Tenía para pegar Y no habían pegado Ni una puerta Viene Venezuela Tocan de primera Abren toda La corta Se viene el número 32 La recupera la Venezuela Y van a la de primera Aguanta Tocan de la hasta atrás Cuando salga Tienen abierto toda Se pasa Se pasa Ahí le queda Tiene una pedrada Qué buena parada señores Compose la sandía Ahí aguanta la carga La tiene el 6 Tiene para el auditorio El medio No lo ha visto Se tardó un poco Ya tiene el número 9 Aguanta la carga La tiene el 3 Tocan de primera Se que le van a dar Se viene un cambio Cristian 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 ¡Ey! ¡Gol! ¡Ey! ¡Gol! Ya se hacen otro cambio señores, por parte de la ambas escuelas. Se viene Maqueta Pulca. Pasaba. Se viene contra el golpe señores, ya tiene el número 10. Para mandar el centro. Se va a estar en la cocina, se quitaba uno, parecía penal. No, pita el árbitro, parecía penal señores. No, pita el árbitro. Parecía penal señores, si no lo vio el árbitro. Se viene la veneración del partido señores. Tocando toda, toda. Abren para el lateral. Ahí la tiene. Ya la aguanta. Lo voy a para el quebrado. Saque el lateral de nuevo para el vino tinto. Tendremos uno por cero señores. Uno por cero señores. Uno por cero. Ahí aguanta. Quieren tirar el rujo, quieren canchear. Abriendo toda. Muy mal pase señores. Yo pego con la chanque. Ahora tiene el conjunto panameño. Se viene la paqueta pulga de nuevo que no es fútbol. Buen pase. Se va, saque de banda. Adentro, tranquilo. Salere, salere. Salere, llévatelo ahí. Solo, solo gira. Ya, ya, parao, parao. Que presiona, que presiona, que presiona. Ahí la tiene Panamá. Funcionaba esa vida Panamá señores. Tiene para tocar de primera, la tiene. El equipo venezolano con el 21. Abren todas, jugando todas las bandas señores. Abriendo la cancha. Abriendo la cancha. La tiene este número 3. Toca de primera de lujo. La aguanta. Ahí la tiene. La tiene el 8. Va a ser para el 21. Abren todas. La tiene el 6. Hay choque de trenes señores. Tiene el impacto. Aquí. Cambio. Cambio. Cambio, profe. Le puedo hacer mal con penales señores. Aldo. Aldo. Prevenido. Aldo. Prevenido. Prevenido, papi. El 5. Pero, fíjate como va a parar. El 14. 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 Aguantaba ahí Estamos 2 por 0 señores Ya tiene el equipo panameño Con la mano de Mocavizbajo señores Como un balde de agua fría Después de tener que pierda el siguiente partido entre el conjunto de Uruguay Contra el conjunto de Estados Unidos señores En directo aquí por la señal de balón dividido Lo que es de primera tiene 16, ya había otras 10, no lo he visto Se tarda un tiempo Le tira la patada, antes de aguantar Le tira uno Le voy a mandar el centro Aguanta el centro Le tira la cabocería Le tira la cabocería Le tira el centro Le tira la cabocería Le tira la cabocería Ya tiene el juvenil Lo que pasa con este número 15 bastante joven y bastante nervioso buena buena recuperación señores sin miedo se viene el jugado y y y ah 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 ¡Gambrón! ¡Gambrón! Se viene el cambio, señores. Tocan en corto. Viene el equipo panameño. Van a una dividida. La ganan de nuevo, ya vino Tinto ahí. Después viene el balón de primera. Se la pone toda, la tiene Miguelito. Se viene a la contra, la pone en el centro. Se pasa. Policía penada, señores. Ya lo marca el árbitro. Está lleno el peso. manual que la cruza. Viene al banco milares. Ringo. vuelen vene muesto, señores. Por parte del equipo de Panamá. Lo falló, señores Aguanta uno ahí, se quita uno Concentro Aguantamos la carga, ya tiene mi gallito Concentro, obviamente, señores, ¿puede ser de peligro? Se tardó en tiempo Se viene la presión Se ve con calma, el equipo venezolano, ya tiene la recupera Concentro, se puede venir la contra Antes del golpeo Se viene al centro, señores La corta, Panamá Vendan en el centro Buena desviada del alquero Concentro Concentro Se viene la presión Concentro Se tiene conjunto blanco Se prende la primera Se prende la primera, de nuevo la recupero de Venezuela Ahí la tiene, bueno que no metió el nuevo balanza La tienen tres Se lleva el primero en medio, la lleva el diez Yo tengo una finta El cuarto va a mandar para el titrado Buena el abogado No tiene panamá señores Seguirá ahí en corto Abren todas Seguirá en saque de esquina señores Viene al centro Lo recuperan como pueden Tiene Miguelito Es como ahí vas a llegar a un morillo así Pero ya tiene Buen centro obviamente Miguelito Ya salió Tocan a un corte, lo tiene 15 Apusionando con todo Se ve en el conjunto blanco Lo tiene Venezuela Lo toca atrás Ya lo viven, le quedaron, no verán Quitaron un tiempo Recupera panamá Buena salida Se quita uno en el medio ¿Cuál es esta ojeta? Sigo en el centro Boteo y Semilla Se la queda En el despeje De nuevo de cooperación Para el conjunto panameño Ahí lleva el bote En este maveno Lo tiene para el dos Están para Para el central El capitán la tiene La tiene el número tres Y la lleva a este pacificado Por la de boda La items M vas a dar Miguel Gana 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 es el primer equipo de Panamá no cuenta por donde ahí tiene que ir al capi mete una mague rapida de inocentemente buena la intervención de reporteros señores hoy tenemos un accionado si no hey y los demás no 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 porque también había venido no en la esquina se viene la recuperación del equipo panameño tiene favorito de este lado no lo han visto tiene un tiempo señores si es Perú tiene que ser si es Perú si es Perú si es Perú en ese modo no mames ahorita vi un brillete ahí a todos también venga bien ese pinche movillo vengo de México vengo de México vengo de México la tiene la tiene la tiene el capi va viendo todas, toca en la primera ahora tiene 16 señores aguanta el cuerpo va viendo todas las pruebas de atrás toca en el centro con Miguelito se va ¡Lle la boca pafe! ¡No se arrepienta! ¡Pulco! 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 ¿Quién quiere? ¿Eh? ¡Pulco! ¡Pulco! se viene el centro Sábado, la cortada, la defensa La cortada, el equipo panameño Que viene el descuento La tiene el conjunto venezolano, señores Recupera como puede Que falla fuerte La primera, la tiene Venezuela Aquí está uno, bien, la defensa La lleva Miguelito Aquí está uno, retira nada más vida Muy habilidoso, este número 15 En el centro Bien, la defensa como puede Sacando de agua el pozo La tiene La defensa de Venezuela tocando Están jugando todas Están jugando todas Aquí viene el Capi La tiene la primera El Capi avanza Avanzando otra vez No viene el impacto de fuego de labia Con problemas, se va quedando de alcanza a escupir Se va al tiro de esquina El primer Puede que hayan descuento, señores Se salva y no cayó. Termina mi encuentro, señores. Dos por cero.